So Bien duro por detrás Yo, y los bellacos, los hijueputas Yo, y los bellacos Yo, y los bellacos Yo, y los bellacos Yo, y los bellacos Hey, 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 hey Oh, 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 activo Oh, 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 oh Hey, 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 hey Hey, ¿y cómo dices? Yo, y los bellacos, los hijueputas Hey, 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 hey Me da la chambón para caer raro ¡Suscríbete al canal!